Mi gente linda, es para mí un gusto poder acompañarles en un nuevo video. Hoy vamos a preparar una deliciosa sopita de chorizo con jamón y frijol blanco. Empecemos. Para esta receta voy a utilizar chorizo paisa. Los vamos a cortar en rodajas. El grosor depende enteramente de su gusto. Y en una olla con un pequeño chorrito de aceite, vamos a poner a freír las rodajas de chorizo. Con esto se potenciará mucho el sabor y la sopa nos quedará más deliciosa. Esta sopita es muy fácil de preparar y nos sacará de muchos apuros. Una vez que las rodajitas de chorizo ya estén listas, ahí mismo vamos a agregar jamón. Puede ser el jamón de su preferencia cortado en cubitos. Agregamos directamente a la olla. También vamos a agregar media cebolla blanca finamente picada. Condimentaremos esta preparación con una cucharada de orégano. Sobreímos todo unos minutos más para que todos los sabores se nos integren. Créanme, esta tiene un aroma delicioso. Una vez que la cebolla ya se ha puesto traslúcida, incorporamos a la preparación un tomate grande licuado. Esto le aportará consistencia y color a la sopa. Integramos todo unos minutos más y una vez que empiece a oler bien, está listo. Ahora incorporamos libre y media de papas cortadas en cubitos junto con un poco de zanahoria. Los acompañantes ideales en esta receta. También ya le agregamos el agua. Tapamos y vamos a dejar hervir unos 25 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, revisamos y esta sopita ya casi está lista. Ahora le vamos a poner el último ingrediente. Dos latas de fréjol blanco. Aproximadamente 450 gramos entre las dos. Si desean la sopa más espesa, pueden agregarle otra lata. Le ajustamos la sal al gusto. Integramos muy bien. Tapamos y dejamos hervir unos últimos 10 minutos. Y una vez transcurrido ese tiempo, revisamos. Apagamos el fuego. Le ponemos cilantro picado al gusto. Le damos una última buena mezcladita. Y listo. Está lista nuestra sopita. Miren qué pinta que nos quedó. ¿A quién no le da hambre viendo esta delicia? Que como pudieron ver, fue muy fácil y rápida de preparar. Pero lo más importante es que es muy deliciosa. Ideal para todos los miembros de la familia. Ya que aparte de llenarnos de energía, nos llenará de alegría con su exquisito sabor. Si les gustó este video, apóyenme suscribiéndose, siguiéndome en mis redes sociales, dando like y compartiendo mis videos. Me ayudarán mucho. Buen provecho y bendiciones para todos.